¡Grocha Colombiana! Con el número tres, Luciana Taza, más ocho años de edad, pertenece a la Escuela El Socorro, escuela avalada por Pabator, con sede en Montería, monta el ejemplar Nieves de Nero de los Maros. Es un ejemplar en la trocha colombiana. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Con el número tres, Luciana Taza, más en la Prevenido A. Señoras y señores, quedan nueve Amazonas en el formato uno. Martina Ramón Moncada con el número uno, Isabela Luque Ramírez con el dos. Luciana Taza, más con el número tres, Guadalupe Isaza, Mejía con el número cuatro. Génesis Montoya con el número nueve, Valeria Forero Rincón con el número diez. Valeria Lleves Osorio con el número trece. Cuauhtina del Socorro Vega Estrada con el número catorce. Y con el número dieciséis, Martina Arrieta Ibañez. Amazonas en el formato uno. Amazonas que quedaron en el formato uno. Venir hasta este extremo, por favor, hasta el ingreso a la bahía. Vengan hasta el ingreso a la bahía, por favor, las que quedaron en el EFE. ¡Gracias! 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 ¡Cambio de dirección! 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 En este momento de las comparaciones, cuando se hacen los cambios de dirección, hay unos aspectos de forma, que son bastante importantes y que terminan estableciendo las diferencias. una línea que no volvía tan rápido al riel, y ahí dio alguna ventaja respecto a cómo lo hicieron sus otras compañeras. En ese sentido, se puso ligera desventaja, teniendo gran dominio, teniendo gran concentración, pero en esa prueba fue la que dio alguna ventaja, ella merecedora la cinta roja medalla de Rolse, me estoy refiriendo a la amazona número 4, las otras dos amazonas, las encontramos en más parejas, y vimos de igual manera, bajo este mismo parámetro, una amazona que hizo las pruebas como corresponde, girando con la misma agilidad, con el mismo control, la otra amazona, en su primer cambio de dirección, se desconcentró ligeramente, pero son dos líneas de muy buen control, de muy buena posición. La medalla de oro en esta categoría, para la amazona que es el número 3, le damos la placa para la amazona número 9. Medalla de oro, para la amazona, Luciana Tazamás, con el número 3 del Socorro. La medalla de plata, para Génesis Montoya, de la Unanza, con el número 9. Medalla de bronce, para Guadalupe y Saza Mejía, con el número 4 de Equiana. El número 2, ese rato, un우, 76, 69, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80... Un, 60, 80, 80, 80, 41, 80, 80. Un, 60, 80, 80, 80, 90, 80, 20, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80, 80, gö κ. ¡Gracias! ¡Gracias!